Y sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a esto que es el informativo naranja, el programa que sigue y sigue y sigue y sigue subiendo seguidores por toda Colombia. Hoy nos encontramos en el Sunshine Picnic de la ciudad de Pereira, un espacio diferente lleno de arte, cultura, buena música, comida y además un espacio para relajarnos y quemarnos una que otra neurona. Claro que sí Luisa, el que viene y no se divierte es porque es muy... Mentiras, quien lo vive es quien lo goza y quien sabe cuántas neuronas me voy a quemar ya mañana. Pero bueno, este es el informativo naranja en el Sunshine Picnic 2014. Yo soy Luisa Martínez y yo soy Laura Castro y esto es el informativo naranja en el Sunshine Picnic 2014 de la ciudad de Pereira. Bienvenidos. Un saludo para todos, lo estamos pasando muy bien acá en el Sunshine Picnic. Un saludo para el informativo naranja. Un saludo para el Sunshine Picnic Festival, un evento alternativo a la vez libre que tiene más de 10 artistas nacionales. Hay música, hay gastronomía, hay deporte, hay arte, hay cultura, hay entretenimiento. Un saludo al informativo naranja. Hoy desde el Sunshine Picnic Festival, todos felices en el mejor ambiente. El informativo naranja, nosotros somos Two Chambers, cabecilla, Fato Esco. Muchas gracias al Sunshine Picnic por invitarnos, el informativo naranja, esto es Two Chambers en la casa. Estamos muy contentos porque el sonido está bueno, el montaje, la tarima, la decoración. Es un evento que ha sido autogestionado por sus fundadores que creen que en Pereira este tipo de eventos y festivales sirven para promover la cultura, para promover el arte. Un saludo para el informativo naranja, un saludo para el informativo naranja, pasando una chimba del Sunshine Picnic 2014, los invitamos para una próxima ocasión. Un saludo para el informativo naranja, yo soy Angie y tienen que venir a este tipo de eventos que son muy buenos para la ciudad, una alternativa muy distinta para que ustedes pasen un rato muy agradable. Saludos al informativo naranja. Dijo que esta segunda edición del Sunshine Picnic está muy chévere, muy chévere tenerlo siempre por acá ustedes. Informativo naranja y un abrazo para todos. ¡Suscríbete al canal!